¿Quieres algo más? Ay, sí. Se me olvidaba. Un momento, ¿eh? Ahora vuelvo. Se me olvidaban. 15 con 40. 15 con 40. ¡Lo siento! ¡No puedo cogerte! Me estoy desangrando. ¿Puedo? No puedo. No puedo. Zando. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué tal? ¿Tú qué hacías que no me coges el teléfono? Me he cortado. Y justo estaba en el baño cuando he llamado. Y lo siento, pero no te lo puedo coger. He ido al mercado esta mañana. ¿Compraste huevos? Claro, ¿cómo no me voy a acordar si es tu plato favorito? De hecho, los iba a preparar ahora mismo. Rebeca, ¿seguro que los has comprado? Sí, José. ¿Seguro? Ya, Rebeca, no me mientas. Si no los has comprado, no pasa nada. Pero no me mientas. José, ¡Que me digan la verdad! ¿Dónde has estado esta mañana? En el mercado. Mira, Rebeca, te voy a preguntar una sola vez, ¿vale? ¿Dónde has estado esta mañana? En el mercado. En el mercado. ¡Eso! ¡Vete! ¡Zorra! Rebeca. Rebeca. Me siento. Me siento. Me siento. Está bien. Me siento, ¿vale? Ya no más. No, no. No, no. Tranquilo, mi vida. Tú védate aquí, ¿vale? Yo voy a por los huevos. Vuelvo enseguida. ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? No, no. 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 No, no.